Víctor Álvarez Figueroa, director de la Casa de la Cultura en Tuxtepec, informó las diferentes actividades que se realizarán en el marco del festejo del 60 aniversario del baile Flor de Piña, un baile que se caracteriza sin duda en los lunes del Cerro de la Gelaguetza y que representa no solamente a la región de la Cuenca del Papaloapan, sino a todo el estado de Oaxaca a nivel nacional e internacional. Víctor Álvarez Figueroa comentó. Estamos invitando a todos, a todas las personas que nos ven, a estos festejos que se van a desarrollar en torno a lo que es la celebración del 60 aniversario de la creación del baile Flor de Piña por la profesora Paulina Solizo Campo. Esto es a través de la regidoría y dirección de educación, cultura y deportes en coordinación con la Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Aguja. Pues estamos en primer lugar invitando a los artistas plásticos a que participen en la creación de una obra, una pintura que estamos lanzando a la computadora para que se represente desde el punto de vista de ellos este hecho. Una pintura alusiva al baile de Flor de Piña. Luego tendremos el día 7 de julio una calenda en la que vamos a tener los diferentes grupos públicos que nos van a presentar el baile de Flor de Piña y terminaremos aquí en el parque en Juárez esa presentación de esa calenda. Y el día 7 tendremos... Para ORP Noticias, Paola Sosa. Álvaro Castro Andrade, encargado de la brigada del programa Nebulización en la jurisdicción sanitaria de Tuxepet, informa que para combatir el mosquito transmisor del dengue, la brigada cuenta actualmente con 16 integrantes, todos totalmente capacitados para las tres actividades próximas a realizar. Álvaro Castro Andrade comentó. Las brigadas la integran 16 personas en diferentes actividades, nebulización con equipo de camionetas pesado, los equipos de termonebulización y las motomochilas para rociado a casa de manera intradomiciliaria. Sí, pues nosotros tenemos que visitar las viviendas que nos presenten en un dado caso de acuerdo a nuestra plataforma, que nos presenten que esa vivienda tiene un enfermo probable de dengue, un enfermo probable de zika, un enfermo probable de chit. Hacemos un cerco sanitario y pues llegamos a la vivienda primeramente afectada y ahí es donde realizamos las operaciones de manera intradomiciliaria, que quiere decir, se rocía todo a la parte de adentro de la vivienda, las paredes, para que esto pueda proteger la vivienda que en este caso resultó el enfermo. Y evitar que con el cerco sanitario también evitamos que la enfermedad pueda propagarse para otras casas, otras viviendas, ya que el mosquito pues tiene un radio de vuelo. Los insecticidas son insecticidas de etiqueta verde, ligeramente tóxico, obviamente es un químico, pero no afecta a las personas. Sí deben de llevar algunas recomendaciones que el personal de nosotros siempre se los menciona a las personas que habitan la vivienda, deben de llevar un cierto tiempo para poder hacer que el químico haga su función, sobre todo para no oler tanto lo que es el químico. Estar por un laxio de una hora fuera de su vivienda, en este caso vuelvo a lo mismo, para no hacer, no oler lo que es el químico, no, no tiene que haber nadie, deben de estar todas sus cosas también, algo que se pueda romper por la máquina que llevamos que es motorizada. También le pedimos que guarden la comida, que la tapen, que hagan todo ese tipo de trabajo para que el compañero que ingrese pues entra también protegido y entra a rociar la vivienda. Con información e imagen de Olivia Bautista, Paola Sosa.